Hola, soy Laura de Otoño ¿Es Laura? Sí, es Laura ¿También es un autógrafo? Aquí, aquí, mira Oye, llegamos, mira, mira, panea hacia allá Mira la gente, mira, 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 mira ¡Saludos, saludos a la cámara! ¡Saludos! Estamos aquí a punto de empezar nuestra pista de autógrafos Esperamos la vida divina y que haya mucha gente que esperar Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Bien, bien, lo estamos pasando súper La cantidad de gente impresionante Ese cariño se agradece, se agradece un montón Y todo viene con revista de mano, mira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues divinamente, feliz, feliz Aquí recibiendo todo el amor de la gente La gente es divina y viene y crece tantas cosas Que es súper emocionante, súper gratificante, súper bonito Sentir que uno hace un trabajo con tanto amor Que es como sembrar una semillita y después empieza a florecer Le empiezan a salir millones de flores Que es ver todas las sonrisas de la gente acá emocionada Con un amor de la gente, es muy lindo Él no conoce, él no conoce, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña a tu cuerpo Y mi boca a tus besos Dime tú si me extrañas ¿Cómo lo hago yo? Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que él ya no te da Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hice un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Laura, ¿cómo la pasaste? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Feliz, estoy feliz! No, la gente es demasiado divina, qué emoción Están emocionadísimos y lo dejan a uno así también Vino mucha gente, mucha gente Gracias por tanto cariño, gracias No se pierdan la ley del corazón Que cada vez se pone mejor Y cada vez que podamos vamos a compartir con ustedes Gracias por ese cariño